Hey, 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 tú, tú eres Nico Glenn, eres el chico vlogger? Ah, sí, soy Nico Glenn, por? Tío, no subes videos ya, ¿por qué? Ah, porque ya no tengo tiempo, bro, y también, no sé, no me da la gana de hacerlo Tío, pero tus videos molaban, tío Ah, qué guay, gracias, bro, y si me digas eso... Tienes que suscribirme, eh Sí, ya estoy suscrito, bro Ah, sí? Sí, de hecho soy el que te graba los videos So, ayun po, ano Matagal-tagal din hindi po ako nakakapag-video Kasi wala, andaming examines Wala akong time mag-edit And, ayun Tsaka wala na akong maisip na content So, ngayon Dito kami ngayon sa metro, trend, like that Like those So, ayun, papunta kami ngayon May pupuntaan pala kami ngayon Na parang awarding ng something Something ng, tawad ito, chemistry, kimika Na parang national contest yun sa boom, Spain So, parang Sa, sinyo, so, sisip Na parang, ang, parang importante yung Yung contest na yun kasi national contest yun So, ayun po, dode vamos po? So, ayun po Ayan mo, mag-change train lang kami kasi may parang ibang linya kasi yung, ano, yung pupuntaan naming place And, ayun, dito kami ngayon sa 4 Caminos Y, ayun Y, ayun Nos, tia, estamos aquí Nos, de la verguenza, rio Si, siya, dame usar Es que, ay mucha agenda din So, kayo na-explain ko lang yung sinasabi kong parang importante yung contest yun Parang, may isang site sila dun sa Google y si tienes que hacer un account, ese es el proyecto de la Quimica y es obligatorio de hacer eso para hacer eso en el contesto. Y luego, en el contesto, it consists de actividades que cada semana, cada martes, se pasan en el proyecto. Como si tienes que responder, tienes que hacer un texto y tienes que hacer un texto con la tabla de los elementos, y los elementos de la tabla de los elementos, y luego, La quimica. La quimica. La quimica. La quimica. Y luego, vamos a subir. Así que, y todo lo que pasa, y todo lo que pasa, lo que me explica. Ah, bro, explica lo que estaba explicando. Lo de concurso, del CSIC. Ah, y todo lo que tú quieras. Ah, la que tú quieras. Es que, es que, estuvimos, como se dice ahí. Estuvimos haciendo, todo el primer trimestre, estuvimos, eh, haciendo, como un concurso, with all the class. Y, at the end, eh, estamos aquí, yendo, al concurso. Sí, the awarding part. Pero, sí, and, we hope, we win. Pero, nuestro grupo, estamos seguro que no ganamos. We don't know, maybe, en el tercer trimestre. Y, estándito, en cada martes, no? Sí, cada martes, teníamos. Llegamos las pruebas que nos dan. Sí. Sí. Ingay, may entrar. Tío, pues aquí esperando al, al Subway. Sí. Nandito kami ngayon, sa tren, sa kabilang line, kasi, nandito yung line ng, República Argentina. Parang, yun yung metro, nang pupuntahan namin. And, yun, see you there. Bro, bro, after the concurs, we have, eh, foot. Ah, sí. go, go. . Yeah. Oh, en el canal de YouTube y 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 en el canal de YouTube ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estábamos a correr porque estamos tarde Vamos a salir de casa ¿Y? ¿Y? ¿Look? ¿Look? No, no, no Es un jump Un jump Un clásico Yo puse esto en el y yo me maté En el video hay mucha gente que está mirando a nosotros porque nosotros estamos vloggando Por eso nos da la vergüenza Mucha vergüenza Creo que estamos más cerca Creo que estamos más cerca Me acuerdo cuando Fimos aquí Si Cuando Fimos aquí la última Ay, ¿cómo está? Run Run Holy Fimos Fimos No Me acuerdo cuando Fimos aquí y la 40 o 15 minutos El año pasado fuimos aquí Si ¿Así? Si, otro concurso también ¡Ah! Pero no! It was, hostia It was voluntario Es como lo de High School lo que hemos descargado del Chromebook Si Lo de High School Por eso Ah, si, si, si Si Y Es como el año pasado dieron un PS4 PS4 No mejor ¿Un PS4? Si Si A quien que tenga la la mejor pregunta Holy shi Si Bro ¿Ustedes esperamos el profesor o no? No sé Si Es que no sé donde se entra Allí Seguro Si Como nuestro proyecto por este trimestre ¿No? Tenemos que hacer preguntas de química y And 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 They will upload it on the app Right Si Para Si Pueja 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 Eto Yung grupo nilang may chance naman ¿No? Tienes la chance para ganar Si Si Kasi Ah, ok. You already know the group Si Es que Tienen 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 La nota Muy alta Only Los 1.5 Points From the first one Si Si There is 2 groups More than 90 Points O sea Atem Yon 90 points Yung parang overall Tapos Over 100 Yon Kato Yung Yes No son ellos No 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 son ellos Que no 90 90 Over 100 Talaga yun Kasi yung 10 Parang Ibig Parang Sasabihin Ngayon Sa awarding Para may krill daw Pero kami Parang More than 10 points Yung lamang ng mga first one Ngayon Wala ng chance ha Ito Yung group Mataas Mataas Yung Yung Tawdon Mataas Nila Yung score Kaya may chance Silang manalo Un Kuala es el premio Pio Ithink Ithink Like One No Sandra ha dicho Que De la becca No El año Pasau Dieron El ganador 450 Pavos Para Amazon 350 Worth of Parang dun sa Amazon Basta 350 Atta Or 450 So, yun, no, maaga kami, tumatakbo pa naman kami kanina, um, parang, ang aga pala namin, kaya naghihintay kami ng mga classmates namin, yun, yun, Kikres, vamos, entramos ya. Eh, in the stairs. Si, es que a lo mejor son ahí. ¿Has? Si. Pero sabían, hay water. No, si. Ay, yun, di kasi kami sumabay sa mga classmates namin para, wala lang. O, classmates, eh, two, three. No famous con ellos porque, mas de la vergüenza, kasi rato esto. So, yun, papasok na kami, tas tignan na lang namin dun kung nandun na sila, and, ayun, papasok kami dito. O, ayan. Parang, etong, etong building, or etong place na to, is, parang national building ng science thingy, ng spin, so, parang, hindi to yung mga scientist namin, hindi ko alam kung nandito, o, opisina nila. Basta, ganun, sa mat-up. Paulit-ulit kasi, wala. So, yun po, ano, wala pa yung mga classmates namin dito. Todobenos na nakik. Ayun. Ang daming mga students. They are coming, bro. Same. Baka, papunta pa lang sila, pero, wala, titignan lang namin. So, ayun. Todobiano is done. Ikiris, ikiris, ikiris. Ikiris, ikiris. Ikiris, ikiris. We are waiting. We are waiting. I think, I hear the voice. Ikiris. Ah, sis, tayo. Ikiris. akebis. ¡Suscríbete al canal! Mira, seguramente Nico sabe lo que es. ¿Qué pasó con tu lápiz? Se ha besado con una pituquina. Nico, pituquina no puede. Con un pituquo. ¿Sabe lo que es el amateo? ¿Amateo? Sí. ¿Amateo? Amateo. 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 Sí, por? No, no sabe lo que es. Sí, por? Te pasa, te pasa, te pasa. Te pasa, te pasa. Nico es... ¿Qué cosa me preguntas, eh? ¿Qué sabes? Sí, claro. Pero lo ves, ¿no? Estás viendo. ¿Qué? Amateo. No sé, eso es lo que veo. Hola, bro. Bro niggas. Mi grupo. Bro niggas. Sí, mi grupo mate. Ah, ¿dás regalos? Hombre. ¡Gun! ¡Gun! Aquí, aquí. ¿Cuánto? Los, los, los niggas. Ah, no, era él delante. Los, los. De los del diploma, ¿vale? Si hay algún error, me lo decís que... ¿Dónde está los? ¿Niggas, por? ¿Soy tres? ¿Soy tres? Sí. Hola, en Glenn. Los, los. Los, los, los! Nan, 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 nan!? Nan, nan, dan, nan. Musico de España Tornado de España desde außerогда maríaнее camiinawa. Tabón. La caba стороны calamita La caba. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yung...